Buen día, hoy vamos a continuar con este teléfono, un S10 Plus, modelo G975F Lo primero que vamos a hacer ahorita es conectarnos a una red wifi para tener el OM Nos vamos a una red wifi a conectarnos Nos conectamos a una red wifi Ya saben, una red wifi, nos vamos Y esperamos que nos muestre el OM para poder continuar nuestro trabajo Solo esperamos que inicie el OM Tengan paciencia A veces sale rápido, a veces esperan un minuto, a veces esperan dos minutos Y ya tienen el OM Bueno, no tardó ni 30 segundos y ya tenemos el OM activado Perfecto Ok Ya que tenemos la depuración activada, conectada a la PC Podemos cambiar el email en este momento Nos vamos acá para que verifiquen Que tenemos este tipo de email Nos vamos aquí Están ok Es el medio original Así que nos vamos aquí Nos vamos a chimuelo Y hacemos la reparación La reparación es instantánea Así que no necesita de root Para nada Pero si para parchar necesitan root Bueno, perfecto Ahí hizo la reparación de email de chimera Listo Nuestro chimuelo Hizo su trabajo Volvemos la PC Perdón, volvemos al teléfono Perfecto Vamos a verificar el email se ha cambiado De 10 Tenemos el email cambiado Que se hizo Perfecto Vamos Bueno, vamos a desbloquear el bookloader Ya que hemos hecho esto de acá Vamos a desbloquear el bookloader Del teléfono No vamos a reiniciar Presionamos Presionamos Bixby Volumen menos Me equivoqué de algo Me confundí con el S9 Me confundí con el S8 y S9 Acá es distinto Para entrar Para entrar a modo descarga No Vamos a apagarlo Desconectamos el cable Presionamos Presionamos Volumen menos Y Bixby A la vez Y conectamos el cable A ver si se ve Un poquito más allá Presionamos volumen menos Y Bixby Y conectamos el cable Listo Que necesitamos acá Desbloquear el bookloader primero Presionamos Volumen arriba Dejamos presionado Dejan presionado Hasta que sale el cartel De un lock bookloader Presionamos Yes Presionamos Mantenemos arriba Volumen arriba Se nos va a reiniciar el teléfono Y tenemos el bookloader Desbloqueado Sacamos la etiqueta Así se puede mejorar La visión Se va a hacer un Wipe General Acá lo que hay que hacer Es ganarle tiempo Al teléfono Volumen abajo Y power No nos dejó A ver si forzamos A ver No nos dejó Esperamos que inicie El teléfono Ah no Pero si nos va a dejar A modo Hard S Así que Volumen arriba Bixby Y power Para que inicie En modo recovery Por que hacemos esto Para no perder más tiempo Lo dejamos Ponemos en modo Rebook A bookloader Y se va a reiniciar En modo download Listo Que es Que hacemos aquí Nosotros lo que tenemos que hacer acá Es Pasar el pre-root Recuerden Cuando hagan el desbloqueo del bookloader El teléfono se va a reiniciar de fábrica Automáticamente presiona Volumen arriba Cuando termine de hacer el WIP Presiona volumen arriba Bixby Volumen arriba Este es el menos Y este es el Bixby Volumen arriba Bixby Y power Para que entre en modo recovery Y ustedes le dan Rebook Bookloader Y entre en este modo Para pasar el pre-normal No va a dejar No va a aceptar Por que? Porque tenemos el PKG de estate En checking El OM en off Y el FRP off No vamos a hacer que inicie el teléfono Todo Porque es más Pérdida de tiempo Nos vamos a la PC Nos vamos a nuestra Z3X Y le pasamos El pre-root Flashamos el pre-root Bueno Pauso acá Hasta que termine De flashear El per-root Por la duda Si digo Que si se está flasheando El per-root Como le dije Bueno Ya está por terminar De flashearse El pre-root Y nos va a reiniciar El teléfono Vamos acá Termina Moven Ya va a terminar Terminamos 3, 2, 1 Y listo Enseñó Nuestro S10 Presionamos Volumen Arriba Bixby Hijo Y power Hacemos que entre En modo recovery No hagan que inicie El sistema No hagan que inicie Hay que hacerle Un hard reset Se va a borrar El teléfono Igualmente Presionamos Volumen arriba Bixby Y power Hay que hacer Que entre En modo recovery Perfecto Vamos a darle Su Wipe Wipe data Factory reset Le damos Yes Wipe cache Partición Y damos Reboot System Vamos a Mostrarle Como es El sistema Esto Recuerden Recuerden Que ya hemos hecho La reparación De email Dejemos Que esto Inicie Como tiene Que ser Ausamos Y esperamos Hasta que inicie A idiomas Bueno Bueno Ahí como les comenté Ya se Una vez que hemos hecho Pasado Flash Player root Hay que hacerle Se va a hacer A wipear Pero hay que hacerle Un hard reset Nosotros mismos Dejamos Dejamos que Inicie El sistema Ya está Iniciando Es un S10 G9 S10 Plus S10 Plus G9 75F Binario 3 Bueno Ya inició El sistema Nos vamos Vamos No vamos Todo Omitir Omitir Y última Damos Finalizar Perfecto Ya tenemos El teléfono Iniciado Con la Pre root Recuerde Que tenemos El email Cambiado Obviamente Lo único Que nos falta Ahora Es solo Parchar Tenemos Status NG Nos vamos Acerca De dispositivo Activamos Compilación Para que Aparezca El modo Desarrollador Aceptamos La depuración Desactivamos Esto Ya que Tengo La chimera Aceptamos La depuración Y ya que Tenemos La chimera Abierta Les recuerdo El que Canox Unlock No funciona Con la chimera En los últimos Binarios Está Está fallando Por más que Decía Chimera La chimuela Decía Que Soportaba Cualquier Bit Pero Por lo que Veo No Fue Así Porque No Desbloquea En ningún Modelo Desbloquea El top Loader En los Binarios Altos Bueno Conectamos A una Red Wi-Fi Nos conectamos A una Red Wi-Fi Y Comprobamos Que Este Conectado Al Internet Correctamente Nos vamos Al Modo Desarrollador Como Tenemos El Box Desbloqueado Y Aparte Que Tenemos Ya La Pro Instalada Nos va A aparecer El OEM Sombreado En la Cual No Vamos A tener Acceso Root Para Nada Pero Eso Cambiará Ahora Para Todos Esperamos Solo Que Aparezca El OEM Solo Es Cuestión De Segundo O Minuto Pero A mi Me Aparece El OEM Super Rápido Listo Ya Tenemos El OEM Sombreado Habilitado Perdón Pero Sombreado No Tenemos Acceso Root Para Nada Para Nada Que Hacemos No Vamos Ya Tenemos El OM No Vamos Volumen Vamos A Reiniciar Mejor Vamos A Apagarlo Desconectamos El Cable Vamos A Apagarlo Así Para Presenemos Power Volumen Menos Y Soltamos Power Volumen Menos Bixby Y Soltamos Como Se Hizo Power Volumen Menos Bixby Y Soltamos No No Se Si Lo Hice Bien Pero Tendría Que Estar Ya En Modo Root Si Lo Hice Mal Vamos A Volverlo A Hacer Si Lo Hice Muy Mal Ok Instalamos Magix Como Tiene Que Ser En Caso Que Lo Hice Mal Vamos A Repetir La Operación Si Lo Hice Bien No Tiene Que Salir El Magix Que Tenemos Acceso RU Vamos A Abrir Por Lo Que Ven No Tenemos Acceso RU Ahí Quiero Que Vean Al Menos Quiero Que Mostrarle Que No Tengo Acceso RU No Nos Muestra Vio Bueno Estamos Aquí Ya Vimos Cuál Era El Error Y Me Confundí Era Vamos A Reiniciar El Teléfono Presionado Volumen Arriba Bixby Y Home 123 Soltamos Y Eso Es Todo Ya Con Esto Vamos A Entrar Acceso RU Totalmente Como Tiene Que Ser Ok Me Confundí Pensaba Que Era El Volumen Menos Bixby Y Power Realmente Era Volumen Arriba Bixby Y Power Bueno Nos vamos a instalar La aplicación De Magix De nuevo Porque la había Desinstalado Vamos a abrir Ya tenemos Acceso Root Como Tiene que ser Solo Aceptamos Configuración De Entorno Que Va a iniciar Bueno Esperen que se reinicie ¿Vale? Gracias. Como vieron, ya les mostré que tenemos acceso root, como tiene que ser, se reinicio, para siempre desactiven, dan permitir, el OM se cambia a habilitado, estamos en acceso totalmente root en el teléfono. Ok, tenemos el status ng, bueno, que vamos a hacer en esta ocasión, ya directamente solo vamos a parchar el teléfono, ok, solo hay que parchar, bueno, lo tengo cerrado así, nos vamos directamente a parchar, acá tengo que mostrarle una cosa, vamos a ver, porque aquí nos va a pedir reiniciar, o sea, se nos va a reiniciar automáticamente, si es la primera vez que lo conectan, al leer, nos va a reiniciar el teléfono, y nos va, posiblemente puede ser que nos dé error, porque se va a entrar en modo no root, ok, quiero detallarle bien, recuerden que estamos en modo root, bueno, ahí nos reinició la chimuela, nos reinició el teléfono, esperamos que inicie, si no me equivoco va a entrar en modo no root, si no me equivoco, no me equivoco, y nos va a dar un error chimera, no va a dar error, vio, por favor, rotea el teléfono, no dijo eso, ¿por qué? porque el teléfono inició en modo no root. ok, el teléfono inició en modo no root cuando la chimera lo reinició, siempre pasa en todos los teléfonos la primera vez, solo tienen que ponerlo de nuevo en modo root, repetir la operación y lo parcha al instante sin reiniciar, vamos a entrar en modo no root, damos reiniciar, presionamos volumen arriba, bisbee, power, 1, 2, 3, y soltamos, ya con eso hemos entrado en modo root, si lo hice bien, vamos a entrar en modo root, ok, por lo que veo está demorando, así que si entró en modo root, soltamos acá, volvemos a esperar que lo detecte la chimera, vamos a ver si hemos hecho bien el modo root, si entramos, si señores, hemos hecho bien el modo root, tenemos de nuevo acceso root al teléfono, esperamos que nos detecte la chimera, si no reconectamos, bueno, ahí nos detectó la chimera, el teléfono, solo tienen que ustedes de nuevo repetir el parche y esta vez no nos va a reiniciar el teléfono, automáticamente nos va a parchar al instante, si o si nos pasa todo eso, listo, ya parchó, super rapidísimo, bueno, que nos dicen que esperemos 30, 90 segundos, pero realmente es 55, 57 segundos que hay que esperar para que levante señal full, bueno, ya hemos hecho el parche y volvemos al teléfono, lo dejamos acá, volvemos, pasamos al teléfono, vamos a ver si se reinició en modo no root, a ver, si reinició en modo no root, ok, seguro que está sombreado, si, está sombreado, pero ya nos hizo el trabajo de entrar en modo, ya nos hizo el parche, digamos, bueno, solo hay que esperar nuestros 55 segundos, ya debe haber pasado 20, creo, 30, bueno, como dijo, 30 segundos, hasta menos, ya tenemos el estatus, ok, excelente, de 10, este ya está comprobado, no tiene nada de problema de cámara, nada, está todo de 10, de 10, ok, bueno, que hay que hacer, ahora, hay que instruir, ponerlo de nuevo, de nuevo, ponerlo modo root, para eliminar esto de acá, y el security lo hace, volvemos a ponerlo en modo root, volumen arriba, bisbee, power, 1, 2, 3, soltamos, y, eso lo hace, veamos, bueno, estamos ahí el teléfono debió entrar en modo root, señores si, entramos en modo root super fácil sin ningún inconveniente status ng no va a cambiar ok excelente bueno, como le dije para que no le salga más actualización al cliente ya que tenemos acceso root al teléfono, nos vamos a mi archivo, instalamos root explorer como tenemos el acceso root automático permitido nos vamos a system recuerden, hay esto de habilitarlo montar como RO no se olviden nos vamos a system como dije nos vamos a app nos vamos a último semi último buscamos la palabra security log agent para que no nos den ningún tipo de alerta de seguridad todas esas cosas bueno, ya hemos eliminado volvemos atrás nos vamos a private app buscamos el que diga foto agent seleccionamos foto agent seleccionamos foto agent eliminar si ya con eso no nos va a salir ni una advertencia de seguridad tampoco nos va a salir actualizaciones automáticas nada por último si no han conectado a wifi no vamos al magic manager no vamos magic manager perdón no vamos a descargas para que ser que la batería esté balanceada les recomiendo instalar la aplicación LKT instalar permitir es súper rápido esperamos que se instale perfecto nos dice volumen si en caso a usted le parezca volumen arriba si le dicen volumen up presionan dos veces volumen arriba luego presionan dos veces volumen abajo de nuevo repiten dos veces volumen abajo y luego volumen arriba dos veces para que entre para que este salga balanceado bueno a mi me mostró directamente todo esto es raro pero vamos a repetir la operación si para que me parezca como tiene que ser vamos a descargas creo que ya lo tengo descargado así que vamos módulos si acá está directamente me sale así en el S10 en el caso en los otros me parece distinto presionado volumen arriba ponemos presionado volumen menos una sola vez ponemos el volumen arriba para balanceado ok perfecto nos va a pedir reiniciar hacemos reiniciar yo lo he hecho esto en las series A a 10 a 20 a 30 a 50 y me pide que sea volumen arriba dos veces volumen y volumen abajo dos veces otra vez volumen abajo dos veces y hasta para llegar a la opción de balanceado presionamos volumen arriba dos veces y ya con eso queda la batería balanceada ya que se lo hicimos reiniciar con magix va a iniciar en modo root normal sin ningún problema como le dije hemos eliminado eso ya no nos aparece más esto de acá bueno y acá si quieren les conviene hacer un JRS ah nos olvidamos de algo más agregar vamos a apagar el teléfono volumen bajo bisbee y conectamos el cable vamos a quitar el cartel horrible de infix un lock bocloader ya está con eso entró como si fuera de fábrica quedó como si fuera de fábrica vieron inicio perfectamente como tiene que ser no tenemos el cartel más molesto de un lock bocloader y lo podemos entregar al cliente vamos a ver si entró si todavía en modo root normal bueno yo ya les mostré que este trabajo se ha concluido hemos terminado de hacerlo fue super fácil sigan el tutorial como tiene que ser recuerden que me he reparado al email antes si quieren o si no lo hacen después no tardó ni 15 segundos y ya tenemos el email status ok en el s10 plus bueno se lo voy a hacer bueno voy a aplicar voy a flashear el fix o m para que quede permanente off así pueda reiniciar de fábrica y nunca más active el caje prenormal vamos a reiniciar de fábrica el teléfono y vamos a ver cómo inicia bueno ahí le hemos flasheado su el oem fix kg prenormal para que nunca más active el kg prenormal al hacer un hrc de fábrica bueno ahí se hizo un hrc de fábrica le muestro que no no tengo ningún chip activado uno puede usar hasta que inicie en idiomas bueno ahí inició el teléfono después subo el inicio de fábrica ya está desconectado esperamos que inicie si es normal o tiene que ser bueno ahí inició el teléfono reiniciado de fábrica ahí estamos vamos a configurar el idioma no estamos conectado a una red wifi no tenemos ningún chip nada vamos a verificar nuestro teléfono OM OM fix flashable pero lo veo ahí está nuestro OM no pasa nada desactivamos y listo no tenemos más letras rojas bueno señores ahí lo tienen trabajo 100% lo único que les pido es cobrar bien si pueden ayudarme a mi cuenta paypal sería de buena onda pueden colaborar si colaboran perfecto vamos a seguir trabajando bien con más equipo más métodos como ustedes quieran bueno bueno eso sería todo señores fue un gusto hasta luego subiré todo el link en la descripción agradezcan cobren bien colaboren si pueden apoyarme mucho mejor hasta luego